Ay Guillermo Brujo de Brujos, Sarabá a todos y todas, en esta oportunidad, aprenderás cómo hacer un amarre de orina para tener atraído al ser amado. Pues son muy fuertes, efectivos y funcionan de manera inmediata, te garantizo que con este amarre de orina tu pareja o la persona que te gusta jamás se irá de tu lado. Materiales. Orina. Fotografía de la persona. Miel. Colonia Pompeya. Una moneda plateada. Una veladora roja. Procedimiento. Lo primero que se debe de hacer para comenzar con este amarre de orina es poner en un vaso de cristal 5 cucharadas de miel virgen y pura, 1 cucharada de la colonia Pompeya, la moneda y tu orina, mezclando bien cada uno de estos ingredientes. Luego debes de dejar por 2 horas el vaso de cristal bajo la luz de la luna creciente para que esta pasión tome la energía positiva de nuestra luna, ya pasadas las 2 horas coloca la foto de tu ser amado dentro del vaso, debe de quedar en el fondo la fotografía. Coloca el vaso de cristal junto a la veladora roja, enciéndela con cerillos y pídele a los espíritus con mucha fe. Oración del Pai Guillermo a espíritu del desespero. Espíritu del desespero, te pido que, nombre de la persona, se desespere por mí que me llamo, nombre tuyo. Para que no pueda vivir sin mí. Espíritu del desespero, te pido que, nombre de la persona, sólo piense en mí y no en nadie más. Espíritu del desespero, te pido que, nombre de la persona, sólo pueda sentir la paz que necesita conmigo a mi lado, para que juntos estemos por siempre que así sea. Recuerda que este amarre de orina lo debes de realizar al cuarto día de la luna creciente ya que es el mejor momento para que su amor crezca y sea fuerte. Pai Guillermo, brujo de brujos. Como no soy el único decidí ser el mejor. Si prefieres que yo haga este u otro trabajo para ti, sólo tienes que escribir. Amigua más 34 6 9 3 98 91 87 España. Una disculpa muy grande a las personas a las que no he podido contestar sus preguntas. Créanme que me he esforzado en hacerlo, sin embargo, son demasiadas diariamente, y me es imposible darle respuesta a todos. Les pido que traten de ver mis vídeos explicativos, ya que en ellos resolverán la mayoría de sus dudas, y además aprenderán todo lo relacionado con la magia. Apoya al canal así podré seguir subiendo vídeos para ayudar. Pai Guillermo nunca te abandona. No me abandones. Me abandona. No me abandona. Sí, no me abandona. No me abandona. altera la magia. ¡Colhe! ¡ toma Min mor tina Nurse Tutorial S过, ya que lleno a la escalerja Oh, toma pronto para desl Tekar 齊 Gracias por ver el video.